Estamos hablando del control del grupo de Puebla, de la deriva bolivariana ya chavista y marxista de señor Sánchez y miren que recientemente el señor Sánchez ha dicho que el Estado, la SEPI, compre Telefónica. Pero ojo, miren lo que dicen sus socios. Directamente sus socios no se conforman con Telefónica, dicen que hay que nacionalizar las empresas estratégicas. Lo mismo que propone el comunismo. De Telefónica también poner el foco que es una empresa, como decíamos, muy importante de carácter estratégico que ha recibido en el pasado un número muy importante de subvenciones estatales y que estamos convencidas de que a futuro también por la transformación tecnológica las va a recibir y por lo tanto hoy es un paso importante en el sentido de esa necesaria recuperación de capital público español en una empresa como Telefónica que recibió y que muy probablemente recibirá ayudas públicas, subvenciones públicas de cara a ese horizonte de transformación digital. ¿Esta decisión debería animar al Estado a recuperar la participación en empresas estratégicas, por ejemplo, de sector energético, a recuperar esa participación? Sí, yo creo que este ya digo, como decía antes, es un paso en la buena dirección y que si de verdad nos creemos como nosotros nos creemos de hecho en el gobierno, esa autonomía estratégica, el que el Estado recupere participaciones de control es clave en este proceso. Pues amigos, ahí lo tenemos. Ustedes se imaginan todos los datos del Estado que pasan por Telefónica en manos de estos psicópatas. ¿Ustedes se imaginan las empresas estratégicas del Estado en manos de estos energúmenos? Pues dejen de imaginarse y trasládese a Cuba, como están las empresas, que es un arial, a Venezuela, a Argentina, porque claro, donde hay comunismo, amigos han conseguido que en Argentina, el país con más carne del mundo, directamente desaparezca, la gente no tenga posibilidad de comprar carne. En Venezuela, el país con más petróleo del mundo, que no tenga petróleo. Y si les dejan a estos, el desierto de Sáhara, lo dejan sin un grano de arena. Señor José Carlos, usted sabe que Telefónica es una de las empresas más importantes donde la ciberseguridad española depende de Telefónica, donde todos los datos del Estado pasan por la ciberseguridad. Telefónica, esto en manos de los comunistas es muy peligroso y en manos de Pedro Sánchez. Bueno, independientemente del control de los consejos de administración, afortunadamente, tecnológicamente, es más difícil poder intervenir todo eso. Todos esos datos llegan a unos CPDs con información redondada y que es muy difícil extraer dicha información. No obstante, sí que es verdad que el valor estratégico en sí mismo... Pero si el dueño de la empresa le dice al técnico, sácame los datos porque quiero, pues se los saca. ¿O no? Sí, pero vamos, o sea, eso es violar el contacto de la privacidad de las telecomunicaciones. Pero claro, los tipos que están dando un golpe de Estado y estruzando el Estado de Derecho, violar la ley es como fumar su cigarro. Sí, 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 pero vamos, yo creo que la profesionalidad de los empleados de Telefónica no les llevaría tan fácilmente a esa situación. No obstante, o sea, yo sí que quiero lanzar una lanza en favor, que las empresas estratégicas españolas no pueden estar al bur de que pasado mañana cualquier inversor a través de derivados acabe en manos, como bien has dicho, de China. O sea, yo pongo el foco en China. Y entonces dices, no puede ser que pasado mañana, o sea, porque exista un mercado secundario donde uno pueda hacer, acabe una empresa estratégica en manos de los chinos. Después de lo que hemos contado. Sobre todo, además, porque los americanos han puesto mucho hincapié en retirar, porque ya se detectó que los chinos intentaban espiar las redes americanas con chips escondidos dentro de los chips. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Los chinos venden tecnología barata, pero hay que pensar que esa tecnología barata que nos venden, ellos acceden a parte de esos datos y son propiedad de esos datos. Entonces, cuando ya en Europa nos estábamos planteando retirar de la red 5G a los chinos y de retirar a Huawei de participar en nuestras redes, hay que proteger un poquito más a nuestras empresas, sobre todo de los comunistas. Y es peligrosísimo. Entonces, o sea, en manos de quien está... Si nosotros miramos qué ha pasado en la época del COVID, vemos que el Banco Central ha comprado mucha deuda de nuestras empresas. Cuando no podían responder, ha sido el Banco Central, que ha comprado la deuda de empresas y les ha dicho, no os preocupéis, que ahí está. O sea, yo respaldo. O sea, todo lo que tengáis que afrontar las inversiones a largo plazo, las respaldo yo. Este nuevo paso, yo creo que es para frenar un poco la política de Arabia Saudí, o por lo menos de los fondos, porque no se sabe hacia dónde iban y qué querían hacer. Cuando yo planteo esto es porque, o sea, si troceamos, imagínate por un momento que los árabes llegan y dicen, bueno, yo me quiero quedar con la parte core del negocio. Bueno, pues se puede trocear. Y trocear no es tan sencillo, porque decíamos, la red de seguridad pasa por la red de transporte, por ejemplo. Entonces, dice, ¿qué troceas? ¿Solamente la parte de seguridad y te quedas con la red de transporte? No, no, pero si es que por ahí, el flujo todo pasa por ahí. Es como si tú te planteas... Yo voy a hacer un planteamiento. Hemos visto como... Yo no, yo no, o sea, hay cosas que, o sea, que nunca lo dejaría a mano, o sea, yo no dejaría a Indra al albur para que acabas en mano de los chinos. Yo no dejaría que Navantia, que fabrica buques de guerra... Pero claro, es que vamos a la noticia de antes. Zapatero es el embajador... Pues por ahí voy. De China. Por ahí voy. En Hispanoamérica. ¿Tú querrías que sea? Es la mano que mece la cuna en España con Sánchez. Sánchez ahora toma el control de Telefónica. Sánchez ha tomado el control de Indra, que lo ha tomado también. De Navantia, etcétera. Hay una serie de presas estratégicas. Claro, nos puede dejar desnudos directamente ante los enemigos del mundo, que son los comunistas chinos. A ver, yo coincido un poco con José Carlos. Yo soy de la condición de que las empresas estratégicas tienen que estar participadas para evitar que entren terceros. Y entren terceros, como es el caso de una dictadura, como ahora había sabido que otra cosa es que exista una normativa que existe una normativa que prohíba al propio gobierno meter a políticos dentro de los órganos directivos en los consejos de administración y que eso tenga que ser llevado por personal privado. Dicho lo cual, es cierto lo que tú comentabas del tema del COVID. De hecho, el propio Sánchez, nada más llegar, paró una OPA hostil, y creo que era China, contra Telefónica, por 54.000 millones de euros. En estos momentos, Telefónica vale 20.000 millones de euros, que eso es chatarra para estos magnates de la inversión. A mí el miedo real que me da es que sea el inicio de lo que se ha llamado la toma del IBEX por parte del nuevo gobierno. Y que después de Telefónica vengan empresas que no la conocen y el dato, y que están dentro del IBEX o que están dentro del mercado secundario. Y que tienen cientos de miles de empleados y que mueven millones y que tienen un poder económico bastante grande dentro de la economía española. No estamos hablando de las primeras 35, pero sí podemos hablar desde la 35 a la 100. Y se produzca ahí un asalto al IBEX y ya tengan también el control económico. Que eso sería mucho más grave. Y eso lo hilo con uno de los acuerdos, voy a ser rocambolesco esta noche, lo hilo con uno de los acuerdos que tiene con Puigdemont. Es decir, devolverle las empresas que estaban en Cataluña y que han salido a Cataluña en estos últimos años. Si el gobierno tiene participación, por ejemplo, se me está ocurriendo la primera, la caixa, a través de la antigua Caja Madrid, para el gobierno es muy fácil darle esas participaciones a Cataluña. Es decir, ya tienes la caixa otra vez en Barcelona, porque tú tienes el control. Ese es el miedo real que me da. El hecho de que tengamos posicionamiento, miramos, por ejemplo, vamos a recordar un caso que yo a mí me hace gracia, no, ninguna. El caso de Enel, es decir, el gobierno italiano propietario de una gran eléctrica española que había sido antes pública. de una gran eléctrica. Sí, sí, sí.